Ya saben que son dos pasos, son dos pasos que van a tener, dos oportunidades que van a tener cada uno de los intérpretes para conseguir la máxima puntuación del jurado para que finalmente salga el ganador o ganadora de esta edición. Esa que dice hola mami es Candela. ¿La Candela? ¿Ha saludado al público? Sí, ya, seguro. Seguro. Bueno, pero vamos ya con el primer pase. Bueno, después de lo que estuvimos haciendo, Suspiros de España, que se grabó todo en un riguroso directo para mandárselo a todos los participantes, que fue el sorteo que nos tocó a nosotras. Es cierto, es cierto. Ellas son las culpadas. Todas sacamos un papelito que se lo mandamos y luego nos escribían diciendo, pero ¿por qué habéis sacado por el primero? Pero siempre alguien tiene que ser el primero. Nadie quiere ser el primero. A mí no me gusta buscar ser el primero. Pues también tiene que ser en esta ocasión. En esta ocasión ha recaído en una chica guapísima que nos viene desde Marco Caín. Ella es Irene Martínez, ya... Que ahí la vamos a conocer porque siempre Caín está a final, ha tenido ya más de un segundo premio y sigue luchando para conseguir el primer premio de este prestigioso y prestigiado certamen. Bueno, va a interpretar en primer lugar una canción que firmaron Rafael de León y Juan Solano. Es una canción en que los autores quisieron contar y cantar y lo hicieron así, voces como Marífete Triana, Juana Reina, por tal, algunas, un flamengo como el gran Miguel Obedo también hizo una versión de este poema que escribió Rafael de León en 1971 y que pondría la música de Juan Solano. Estamos hablando de la canción en el último minuto. Irene Martínez. Yo andaba navegando por los treinta Si el amor que tanto deseaba Vientre a mi labia, trinta, más y larga Una lusa sin radio se va Con desesperación buscaba En el último minuto El mejor no es el mismo minuto En el mismo minuto Y luego no es el mismo minuto 5 años No está pasando No me desespero No, no, no No, no No, no, no Y con el áldor sin más Y de pronto, y de pronto En el último minuto, a pronto En el último minuto, a pronto En el último minuto En el último minuto En el último minuto, a pronto En el último minuto, a pronto En el último minuto 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 En el último minuto